Otra vez tus labios empapan de mentira Vuelvo a escuchar esas palabras cargadas de engaño Cierro los ojos para soportar el daño Los abro, el niño llora, el adulto suspira Y el orgullo tira de las riendas Si no te pregunto es que no quiero que respondas Porque el corazón necesita estabilidad Me dice no te rindas Crea actividad Otra vez el autoestima camina como un esclavo Con el drago entre las piernas, supurando miedo Si en la calle soy un miura cerrado en el ruedo Donde la vida sigue las normas del valetudo Como mantener las formas es crudo Lo hago y bebo, menos dinero del quesudo Cuando el espíritu está al límite de su capacidad Me dice utiliza la creatividad Otra vez el mundo rompe las reglas del juego Si el primero se corrompe el tercero es el cebo El cartero trae correspondencia que remite La violencia, la injusticia, la envidia y los celos Se tiran de los pelos formando a distancia Mantienen al abuelo por la herencia Mientras hacen mercancía de la humanidad En instinto me dice No te rindas, crea actividad Otra vez la pelusa folla mi bolsillo Hace de mi pobreza una familia numerosa Me ofrecen mancharme las manos con dinero sencillo A la cola del INE para entrar en la fosa Con la visa hueca por paternidad No da la beca, la hipoteca pica tu nombre en la losa De prisa, piensa, te pisa la sociedad La dignidad me dice Tío, utiliza la creatividad Otra vez doy mi mano aquí en la vida Busco hueco en el cuerpo para la nueva herida Otra cicatriz por el abuelo y la amistad Con un agujero de entrada y otro de salida Que me de un te quiero sincero sin nada a cambio Que su saliva sirva como suero si me caigo Cuántos hay que perder para creer en la lealtad El alma me dice No te rindas, crea actividad Otra vez en tu papel impermeable de ideas Si la mente pierde el ritmo solo bailan feas La imaginación saltas que me buscan pelea Una frase en cada base el talento batea Noquea la canción, que corea la afición Cuando crea tensión, se acopase alrededor Que marea lírica de muy velocidad El cerebro me dice que utilice mi creatividad No, 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 no Gracias.